Muy buenas tardes, ¿con quién te hago el gusto? Con Abelina Bautista ¿Originaria? De Actopa ¿A qué se dedica mi jefa? Pues me dedico a preparar pollos en penca Pollos en penca, también consomecito También hago consomé, hago chamorros, hago pencas de piernas, pencas de alas, de costilla, de manitas, de chamorro ¿También hace para eventos? Sí, claro ¿Cuál es su número telefónico para que la gente lo pueda contactar? El teléfono es 772-72-819-19 ¿19-19? Ok, muéstranos qué pollo usted ofrece La calidad de mi pollo, es un pollo grande ¿Pollo grande? ¿Mi pollo? Sí, es lo que vendemos Ok Pero no quiero de chimbó, quiero de barbacoa Ya se acabó ¿Y ese? Le estoy enseñando este al... Me puede dar 50 pesos Pues sí, claro Bueno, esto es lo que ofrece aquí en Actopan Hidalgo Si ustedes vienen para acá, no olviden visitar aquí la señora que viene Esquina Escobedo con 2 de abril Esquina Escobedo con 2 de abril Para que ustedes visiten aquí en Actopan Hidalgo Verán que no se van a arrepentir Son unos pollos muy bien condimentados, bien ricos Los pollos en penca Servicio para sus eventos Bueno, pues con eso estamos ya terminando la transmisión aquí en Actopan Hidalgo